¿Cómo están el día de hoy? Hoy por aquí les presento, tengo guineos verdes, plátanos verdes, también maduros, por aquí tengo chuletas y tengo longanizas y tengo un poco de harina y limón. ¿Y qué voy a preparar el día de hoy? Voy a preparar una receta tradicional de mi país que le dicen fritura y consiste de varias cosas fritas y también el vida y la ponemos en una misma bandeja. Pues continuamos. Ya por aquí estamos chicas, miren, ya terminé de echar el guineo, lo pelé, ya ustedes han visto tantas veces cuando lo he pelado, voy a echarle un poco de sal a mis guineos verdes porque es una fritura, pero lleva guineos verdes hervidos, siempre lo hacen así en la fritura. En mi país hay muchos lugares donde lo venden, tanto lo venden en la calle, ponen mesa en la calle para vender fritura en las playas, también lo hacen en casa propia, tienen un lugar para vender fritura frente a la casa y también dentro de lugares, también le dicen pica pollo, pero es fritura también. Pues continuamos chicas. Hola chicas, ya estoy por aquí con ustedes y por aquí tengo una tacita con harina y tengo estos dos huevos que tengo por aquí que no se los presenté ahora, ahorita, pero se los estoy presentando ahora. Y esto es para unas arepitas, no es muchas, solo para hacerle una muestra, que también la fritura lleva cosas ligadas. Esto es harina de maíz y le vamos a echar un poquito así de sazón o adobo en polvo y le vamos a echar un poquito de agua tibia, también. Si quieren echarle un poquito de leche, también le pueden echar. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a batir, si tienen roya, en casita, para que las arepitas se pongan mal, lo pueden hacer también. Pero con esto que yo lo estoy haciendo, ya con eso se completa y esta es la forma en que yo hago las arepitas, chicas, que espero que les guste. Es muy sencillo la forma de hacer arepitas de maíz y por aquí está la funda de harina de maíz, pero ustedes pueden utilizar la que ustedes quieran. Y voy a presentarle ahora también como hago las de Yanny Queque, que también es fácil. Le echan un poquito de agua tibia o de leche también, fría también, si quieren echarle, para que sepa mejor, para que sepa más deliciosa. Y le van echando su poquito de agua hasta que esté bien por completo. Continuamos. Hola, chicas, miren, aquí estoy, ahora con la harina de trigo, miren por aquí, una harina de trigo y esto es para hacer unos Yanny Queques, en mi país le dicen así. Ya saben que si hay una dominicana por ahí que ve el video, saben que en mi país le dicen a estos Yanny Queques y vamos a echar media bolsa o media funda de harina y vamos a ponerla por aquí. Ahora vamos a caquear un huevo, eso es opcional, eso si ustedes quieren, los Yanny Queques de mi país no llevan huevos. Si usted no se lo quiere echar, le vamos a echar sal, esto no lleva sazón, como la arepita que le presenté. Este le van a echar sal al gusto, o sea, si quieren un poquito con sal, porque después que está el Yanny Queques también se le echa un poquito de sal por arriba y le vamos a echar un poquito de agua y esto si se amasa con la mano, esto no se le entra cucharadita ni nada de eso. Esto vamos a hacer una masa, como la que hicimos la vez para los domplines, como parecido también a los ñoquis, pero esto no lleva leche, esto nada más lleva sal, huevos si uno quiere y si también le quiere echar un poquito de royal, hay algunas personas que le echan bicarbonato, pero el bicarbonato da muy mal sabor, yo el bicarbonato nada más lo utilizo cuando hay carnes que son muy duras. Y vamos a comenzar a mover con la mano para hacer una masa, una masa uniforme y después de eso vamos a comenzar a darle su toquecito a la harina, así, vamos a hacer un bollo grande, como cuando estamos haciendo pan, y después entonces es que se hacen los Yanny Queques, se hacen una bolita y se extienden. Pues continuamos chicas. Miren chicas, como voy ya con mi masa de harina, miren, muy uniforme, como le dije, parecida a la de los domplines, es la misma receta, pero para hacer diferente comida, o sea, diferentes cosas. Y ya tenemos por aquí nuestra harina bien bonita, recuérdense que tienen que amasar la mano, y yo voy a coger un poquito de la harina y me voy a hacer una bolita, que es como así que se hace en la bolita para el Yanny Queque, y se le va dando vueltecitas así, depende del tamaño que usted quiera hacer su Yanny Queque, y lo va siguiendo agrandando y agrandando, haciéndole así. Y, miren chicas, así, así, lo vamos rodando más y lo vamos rodando más. Esta es chiquitica, no es grande, pero es para que ustedes vean cómo se hacen. Yo voy a hacer mis bolitas un poquito más grandes, para que mi Yanny Queque me salga más grande, y algunos lo hacen así, como tipo Dompley grandote, pero los míos yo lo voy a hacer un poco más pequeño, no lo voy a hacer tan grande, para que se vean bien bonitos, así como a mí me gusta medio gordito, que le dicen gordita en mi país también. Y voy haciendo bolitas, y la voy dejando reposar un buen rato aquí, para cuando comienza a hacer la fritura, irle mostrando poco a poco, chicas. Pues continuamos. Miren chicas, ya por aquí tengo todo listo para comenzarlo a freír, ya tenemos la chuleta picada, tenemos chicharrones, longaniza, tenemos ya los bollitos de los Yanny Queque y las arepitas, y tenemos los fritos, o sea los plátanos, ya para hacer unos fritos, y tenemos los guineos hirviendo por ahí. Pues vamos a comenzar, y comenzamos a echar, vámonos por aquí, por este lado, vamos a echar primero la longaniza, para que la longaniza se vaya friendo primero. Recuérdense que tiene el nombre, fritura, miren cómo se pone. Tienen que tener cuidado en la casa, porque esto sube de una vez. Y continuamos. Miren chicas, ya cómo está nuestra longaniza, miren cómo está por aquí. Qué bonita, y grandota. Y nuestros chicharrones también. Lo hago en este, si ustedes ven que lo hago en esta vacija chiquita, en mi país, acostumbran a hacerlo en calderos súper grandes, porque es mucho. Son como quien dice industriales, porque cuando lo venden en la playa, es para muchas personas, y depende de cómo usted lo haga. Esto yo lo estoy haciendo para la casa, y lo estoy haciendo en una vacija más pequeña. A mí me gusta más esta vacija, porque es más pequeña, y el aceite te puede cocinar mejor la cosa, está más concentrado el aceite. Si le echas muy poco aceite, le puede quedar crudo. Voy a darle por aquí un tic, que yo utilizo mucho, que me encanta utilizarlo cuando voy a hacer fritura, y es esto que tengo por aquí, el vinagre. Le echo una cucharita, una tapita de vinagre. No me le va a cambiar el sabor a la fritura, ni nada de eso. Esto es para que no le chispee a usted en la cara. Va lo primero a sofreír mucho, y a subir, pero después se calma. Y así no tienen que quemarse, porque yo me quemo bastante. Pues continuamos, chicas. Ya, chicas, miren cómo está la longaniza. Esto lo vamos a picar en pedacitos, pero ahorita, y vamos a ir sacando los chicharrones, que ya están. Mírenlo cómo se ven, bien bonito, doradito. Vamos a ir sacando los chicharrones, chicas. Y chicos también, para que no se me vayan a enojar. Y continuamos. Chicas, miren, ya eché la chuleta por aquí. Como ustedes ven, están toda la cosa por aquí. Primero se echa a freír todo lo que tiene que ver con la carne, la chuleta, el tocino, si tienen tocino, la carne de pollo para freír, y todo eso. Y después vamos a hacer los fritos, las arepitas, y los yani queque por último. Entonces, continuamos. Chicas, ya por aquí estoy con los plátanos, que también los estoy echando a freír. Se llama fritura, les voy a explicar. Porque todo, casi la mayoría, va frito. Y después que hagamos lo de la carne, vamos a echar los fritos de plátano, que son muy deliciosos. Y los vamos a echar en el mismo lugar donde freímos la carne, para que coja ese sabor delicioso a fritura. Ok, pues continuamos. Chicas, por aquí estoy ya, terminando con los fritos, los terminé de pasar, y ahora voy a hacerle la presentación de mi fritura, para que vean todas las cosas que hice. Todo es frito. Y el tiempo que ustedes tienen que durar con eso, depende del color, porque casi toda la cosa es por el color bonito, como el color doradito. O sea, pueden durar de 15 minutos a 20 minutos, todo depende de lo que ustedes vayan a cocinar. La chuleta estaba previamente cocinada, la longaniza estaba cruda, pero eso no toma tanto tiempo. Pues continuamos, chicas. Ok. Chicas, miren cómo está mi bandeja, y chicos también, mi bandeja. Aquí tengo los yanny queques, que vieron cómo lo hicimos ahorita. Tenemos bollitos de maíz, y tenemos arepita. Todos lo hacemos con la misma harina de maíz, y solamente tienen que darle vuelticas, y para hacer un bollito. Por aquí tenemos fritos maduros, y también tenemos fritos verdes. Por aquí, eso todo se pone en una misma bandeja, y lo dejamos ahí. Cuando vamos a la fritura a comprar, en mi país, en la República Dominicana, es así. Tenemos por aquí guineíto encebollado, también. Y por aquí tenemos ya la chuleta, tenemos chicharrón, y tenemos longaniza. Ustedes pueden freír pollo también, si quieren freír pollo. Eso está a opción de ustedes. Miren, le voy a poner aquí, más cerquitita, por aquí, para que puedan mirar bien, mi bandeja, de la carne frita, y por aquí, mis guineos encebollados, bien chulitos. Y por aquí, mis arepitas, yanny queques, y frito maduro, y algunos bollitos, que también hice de maíz. Pues espero que les haya gustado, esta comida del día de hoy, y que le aprovechen, y lo inventen en casita. Es una comida muy tradicional, de nosotros los dominicanos. Yo sé que en otros países, también hacen fritura, pero yo quise traer, parte de la mía, porque estamos celebrando, la independencia, de la República Dominicana, en este mes, de febrero. Así que, continuamos. Bye, y será hasta la próxima. Hasta la próxima.